Por si te llamaré pa' comprar tus gustos caros Pero a mí, pero a mí es lo que me sobra Nomás te estaba ganando Mejor lo gasto en botellas Pa' seguirme emborrachando ¿Sabes? Sabes que me vale, vale Olvido a mi mundo, de las cosas que no acaban Es que solo la pobreza Con la buena soy contigo Y no soy muy amable Como amigo soy muy fino Y como enemigo Tu padre me va a reír